¡Suscríbete al canal! 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 trabaja con Julia Ortega, con Nancy Dupla, todas, que las amo a todas. Que la más buenita es Andrea Rincón. Pero Andrea, bueno, es la que tuvo que hacer, la que hizo un cambio más radical también. No, está divina, re canchera. Así que bueno, Caro. Ahí está, un gran trabajo. A ver si nos animamos todas. Bueno, hoy, que no lo pudimos hacer la semana pasada, lo voy a presentar porque a la gente le encanta que diga de entrada un poquito lo que vamos a hablar. A ver. No lo pudimos hacer por obvias razones, pero esta semana vamos a hablar, vamos a hacer un homenaje un poquito a Caro. Ay, ¿por qué? Bueno, porque hace un... ¿Porque termina el año? Para, nos quedan tres. Ya siento que es Navidad. ¿Sabes eso que me quedan? Porque la semana que viene no puedo venir, me queda un miércoles, esta es miércoles. Ok, es que películas románticas, todo lo que a mí me gusta. Ay, qué bueno. ¿Pero por qué románticas? Porque se conmemora un año de qué? De mi casamiento. Claro. ¡Ah! Casi no lo dice. Casi no lo dice, casi no lo dice. Lo que pasa es que nosotras, quiero que sepan, no tenemos libreto. No, acá es así. Acá sale. Pero, te digo, hay mucha gente romántica del otro lado, porque cada vez que pongo algo romántico y lo que sea, me sorprende la devolución, es como que escasea, ¿o no? Bueno, a eso vamos. A la gente le da vergüenza decir cosas lindas. A la gente le da vergüenza... O expresarse en un video. Es como... A la gente le da vergüenza decir cosas lindas, pero a la gente le gusta mucho ver películas románticas y de eso vamos a hablar. Ahí está. Bueno, en un ratito ahí las vamos a tener. Agarren papel y lápiz, así anotan todo. Lo voy a saludar a él porque se me va a la calle. Se va a un lugar divino, se va a visitar algo muy especial. Así que lo presentamos. Pablo Muniz está acá con nosotros. ¡Ahora! ¡Ahora! Quiero verte, quiero imaginarte en fin de año. ¿Qué? ¿Cómo terminás el fin de año de blanco siempre? De blanco, por supuesto. ¿Estás hasta las 6 de la mañana? ¿Te quedás? Sí, sí. ¿O ya te agarra que a las 2, 3 empezás a tener como un finito? En una época, cuando era más joven, he llegado a ir a tres fiestas distintas en una misma noche. Ah, ahí está. Como llegar, bailar un ratito, saludar, me iba a la fiesta de otra casa. Llegar un ratito, saludar, me iba a otro lado. ¿Y cuándo cambió eso? Cuando dijiste ya está. Y con los chicos se complica. ¿Se complica? Sí, porque los vas acarreando de fiesta en fiesta y en un momento te quedan todos dormidos en un sillón. Ojo, que en estos sillones tuyos, por eso los creaste, ¿no? Para que puedan dormir tranquilos. Pero en un momento ya no se puede. Llega una edad que ya hasta acá llegás, hay que elegir un solo lugar. Es verdad. Ahí está. Es así. Bueno, hoy voy a estar en un lugar muy característico donde nos va a dar muchos recuerdos de Diego, ¿no? Muchos. Muy bueno, porque está lindo conocer un lugar que estuvo en un momento muy particular de su vida y conocer cosas de él, detalles de él. Buena producción de Agus, nuestra notera, que voy con ella también. Ahí está, se van a pasear. Me encanta cuando salen a la calle. Sí, yo salgo, yo salgo. La producción me da plata para un helado, para una gaseosa y tal vez un café. Te digo que sos un afortunado. No. ¿O no? El ruso me dijo, por eso tomá para el helado. Para mí me gusta el que es así de conito. Algún canje de helado en una época teníamos, ¿se acuerdan? Qué lindo. Nos traían todas las tardes un heladito. Yo voy por eso, yo voy por lo que me dan. Y quiero agradecer solamente, es un detallecito, a Marcelo Curcio que me está arreglando un diente. Fui ayer. ¿Al dentista? Al dentista. Vos sabés que me vistió para ser una astronauta para entrar. Esperá, esto es de canje. No, no, pero es que, ¿sabés qué pasó? Le pedí perdón porque no pudieron todo el año. Le dije, se me cumplió este año. Me dije, Pablo, en el 2016 viniste. Hacía cuatro años que no venía en un conducto. Y bueno, estaba medio... ¿Creció? ¿Está todo mal ahí? Y no estaba tan bien porque fueron cuatro. Yo pensé que fue un año, ¿viste? Así que bueno. No dejen de ir a su dentista, por favor. Y después me hice las manos también con Olalá, Neis, ahí de Diana. Mirá vos. Vos fuiste también, ¿no? Yo también porque eran todas mis amigas. Me obligó la chica que lo haga, ¿eh? Diana. Bien. Nadia, nadie, nadie. Así que vas a ir seguido. A ver las manitas de Pablo. No, no, no. No, me dijo que está muy bien. Me dice, ¿cada cuánto te las haces? Le digo, la verdad no, es que no cargo bolsas, le dije. Me dice, tenés manos de pianista. ¿Vos no te comes las uñas, nada? Nada. 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 Sos fácil, digamos. Te sentás ahí, ponés tus manitos. Qué mimado que es, ¿eh? Soy un chico fácil. Soy un chico fácil. Mirá este lado metrosexual de Pablo. Y me hice los pies también y la chica me miró y me dijo, qué lindos pies tenés. Vos sabés que me tocó el corazón porque dije, qué lindos, tengan, qué lindos pies tenés. Y un día los muestra acá en el programa sus pies hechos, la pedicuría, ¿no? Decí que estaba preparado, ¿viste? Hay fetiche con los pies. Sí, me mandaron muchos fetiches de pies, ¿eh? Fotos que te quieren que les mande. Te dicen, me mandás una foto de tus pies. Pero yo mando el pie. Pero tenés cuidado porque la venden a la foto de los pies. Pero que pueden, con un pie desnudo. Te juro, ¿venden las fotos de los pies de famosos? Yo tengo miedo que un día haya una foto mía más que un boxer. Que hoy a la noche soñé acordándome, ¿mandé una foto alguna vez como Luciano Castro? ¿Y? Sí mandé. Ah. Va a aparecer alguna vez. Estás dando ideas a los hackers. Yo sé que alguna vez va a aparecer. Ya estoy transpirando. Ya se ponen a buscar en la nube, olvidate. Va a aparecer. Estás tirando data. Quiero que cuando lo veas. No, vive Giles, te digo. Cuando lo veas, tenés compasión. Decís, Pablo era una etapa más joven. No, yo ya no miro más fotos de gente desnuda. Ya me metí en problemas una vez, ya aprendí la lección. Ah, claro. No, a mí no me muestran nada. Sé que va a aparecer, no sé por qué, pero sé que en algún momento va a aparecer. Yo voy a decir, no soy yo. La estás filtrando vos, Pablo, dale. No, no, no. Dale, si aparece fue él, que la mando a algún lado. No, no, mira, tanto no. Bueno, te... Tengo hijos. ¿Cómo me haces eso con hija? Me llaman mi hija, ¿sabes lo que es? El trauma. ¿El trauma? Y de ver al papá desnudo. Haciéndose el Napoleón, pero desnudo. No, no. No quiero ni saber ni cómo estabas. Mirá. Bueno, ¿qué haces? ¿Pasás por acá atrás y te vas al móvil? Sí, me voy al móvil directo, ¿no? Muy bien. Perfecto. No, hace calor acá en este estudio. Ah, porque estoy goteando. Yo creo que esto nos mantiene joven, porque es como que la piel te empieza a sudorizar. Por eso estamos tan divinos en este programa. Me voy al móvil, mirá cómo me voy. Te vas. Así no, mirá, de acá me voy. Esperá, corto todo. Así se cruza la cámara. Sí, todo mal. Bueno, adiós. Con el calor que hace. Y está Agus ahí. Beso enorme, chicos. Los veo en un ratito. La voy a recibir a ella, que todos me preguntan. Pero, ¿qué día viene? ¿Qué día está en el aire? Están sus fans como locos. Nos escriben en arroba, pambita online net. Hoy viene esta rubia, sí. Hoy está acá mi camisicote. Yo puedo ir sola. Yo perreo sola. ¿Cómo va? Ay, me gusta esto así, cuello bote. ¿Cuello bote se llama? Te salto tu son travolta ahí para bailar un poquito, ¿no? Sí, no sé cómo era el paso. Viste que había un paso. Ahí. Con la voz. Divina, me gustó mucho. Todo casa de muñecas y zapatitos míos, pelo mío, make up mío, todo mío. Estuvo cocinando Mica en redes, me parece. ¿Qué hiciste? Sí, unas costillitas de cerdo a la barbacoa con papas aplastadas. Ay, qué rico. ¿Y esa receta quién la dio? En realidad la hacía Fabián y aproveché que tenía que agradecer algo y cociné ahí. No, tenía que agradecer una cocina espectacular. Mica, ¿tantas cosas te mandan de regalo? Sí, me mandan un montón. Muebles de jardín, inflable, la cocina, directamente te equipan la casa. Sí, sí, la verdad una agradecida. La verdad no me puedo quejar, sí, todo. Divino. Me dice, me gustaría, te quedaría bien este mueble, ¿querés que te lo mande? Y así, así que nada. Sí, vos decís todo que sí. Y es que yo venía de un departamento, una casa, así que siempre faltan. Claro, había que rellenar algunos ambientes. Así que nada, el silloncito que me faltaba ya lo conseguí el rato. No llegué, hoy no vi el Instagram. El de hoy me lo perdí, pero vi los otros días y dije, qué bárbaro. No, está quedando divina. Sí, divina. La verdad que es un placer hacer una casa así. Bueno, el nidito de amor ahí, es como que se van poniendo ahí. Hay gente que no lo entiende, la gente que viste que te putea un poco y la gente que dice, qué suerte tenés aprovechada, si podés amolarte tu casa. Así que yo, feliz y encantada. Y vos tenés que agradecer a la marca si te manda algo. Sí, yo aparte agradezco por demás. Me mandan a veces y no me dicen. En realidad me mandaron una cucha que decía loja para mi perra. Por supuesto que la agradecí, no había ningún arreglo, me la mandaron de sorpresa. Yo agradezco. Ahí está. Bueno, yo empiezo a seguir todo, todo lo que sube Mica. Lo que necesitas, me avisás. El día que me mudes ya sé dónde conseguir la cocina, los muebles. Ahora, podés creer que me llaman mis amigas y me dicen, che, Mica, necesito arreglar el techo. ¿Tenés algo? Y te lo juro. Mica, el cerco. Sí, yo te paso. Se convirtió en una web para la casa y decoración directamente en Instagram tuyo. No, no, pero aparte la del techo fue mortal. Le dije, mirá, la verdad, todavía no arreglé el techo. Le digo, no, no, no tengo el contacto. Bueno, ojito ahí. Pero bueno. Si usted arregla el techo, Mica, lo puede ayudar. Sí, no, pero la verdad, agradecida. Muy bien, está quedando hermoso. Está muy linda, bronceadita, porque el fin le tomó sola en sus inflables divinos. Así. Ahí está, con toda la fa... Ah, tiene un pool también. Era uno de mis sueños. El camastro y el pool eran mis sueños. ¿Pero vos sos buena jugando al pool? En realidad, no, no. Fabián es muy bueno. Pero me va ayudando y voy aprendiendo. Y ping pong, ping pong, la llevo bien. Y se arma de noche así un pulcito con algunos amigos. Sí, la competencia, morir. Sí, 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 nos matamos todos. Todos. ¿Sos competitiva? Mis amigos, los amigos de Fabi, todos. Todos ahí. Sale pool a la noche. Pool, peli, la verdad, no me mudo más. No me separo por eso, te digo. Cuando pasa esta pandemia es como un clubhouse ir a lo de Mica, ¿no? Hay de todo. A mí me encanta. Todo lo que es juegos, me encanta. Ahí está. Bueno, divina, como siempre, pase a la mesa. La voy a recibir a ella. Me viene con toda la data. Esta fue una semana muy intensa. Y además, el tema Maradona no para. La verdad, queremos, decimos, hablamos hoy de otra cosa, qué sé yo, pero, ¿sabés qué? Con todo lo que está pasando, la causa que sigue creciendo, distintos imputados, distintos hijos que aparecen. Todo eso nos va a contar, y con toda la información, Coraz de Barbieri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, qué lindo! Hoy me vine con un super y maxi vestido. ¡Ay, me encanta! Esa tela fresquita. Sí, tipo pañuelo, ¿no? Sí. Esos vestidos que los podés lookear como quieras, con tacos, con zapatillas. Y atención, porque mirá esto, yo me quedé, yo es la primera vez que lo veo, pero tiene distintas formas de usarse este vestido. A ver. Mirá, por ejemplo, lo podés bajar y haces un escote como más... Ah, más sexy. Más sexy, ponele. Sí. Y no lo podés subir y cambiás directamente todo el escote y te queda... Ah, te haces como manguitas. Te haces como manguitas, exactamente. Y te queda así. Ah, me gustó. Y si no, lo haces como yo lo tenía, que era no tan sexy. Un intermedio. Un intermedio. No te aburrís nunca, tenés tres vestidos en uno. ¿Viste qué bueno? Yo no lo conocía. Y además, según el gusto de cada una, qué modelo quiere, qué le acomoda más. Exactamente. ¿Qué te queda mejor? Si mostrar los hombros, no tanto. Es para cada uno de los cuerpos que quieren, así que está buenísimo. Y una espalda también lindísima, mirá. Me encanta eso cruzado. Sí, súper lindo. Es de Cora Recoleta, unas emprendedoras que conozco ya hace muchísimo tiempo, que les mando un beso, que siempre están ahí y nos ayudan en el día a día para vestirnos. Ya tienen ahí otro dato para esta fiesta, para este verano. Sí, así es. Me peinó Dieguito Barrios, me puse unos aritos de chueca, unas argollitas que las estoy tapando sin querer. Ahí va. De piedrita. De piedrita, exactamente. Y bueno, nada, muy fresquito para el día de hoy. Caro, como bien decías, muchas, muchas novedades. Uno se va a dormir y ya al día siguiente, tipo 8 o 9 de la mañana, pasó de todo. Decís, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí, allanamientos de por medio que continuaban hoy en la casa de la psiquiatra. Bueno, la autopsia empezaba en la jornada de hoy, en La Plata, y comenzaron a trascender algunos detalles que seguramente en un rato vamos a estar hablando. Volvieron a tomar declaraciones de las hermanas como válidas, ¿no? Sí, eso todavía no está del todo claro. Existe la posibilidad de que eso suceda. Lo que pasa es que le quieren dar prioridad primero a los hijos, que son las personas más cercanas en cuanto a Diego Maradona, pero sí van a tener una cierta prioridad. Eso sí. Y prepárate, porque se van a venir temas muy duros, muy duros que tienen que ver con determinaciones y cosas, y resultados que está dando esta autopsia que las hijas y la familia en un principio no querían hacer, pero que lamentablemente hubo que hacer para determinar exactamente si se podría haber evitado la muerte de Diego Armando Maradona. De hecho, hoy había todo un operativo muy especial en La Plata porque se hablaba de que podían ir distintas hinchadas allí, se hablaba de la hinchada de La Plata, bueno, que obviamente... Dejen trabajar tranquilos a los profesionales, es un tema súper serio. Es un lugar que necesitan los profesionales trabajar, como vos bien decís. Las expresiones de cariño en otro lugar, en un monumento, en una foto, en un mural, pero no en ese lugar que están haciendo algo súper delicado. Así que, bueno, en un ratito nos metemos con todo este tema. Voy a decir algo y no quiero armar lío. Ay, ¿qué? Pero, Mika, ¿a vos no te vendría bien un flipper? ¿Un qué? ¿Un flipper? ¿Para qué? ¿Un flipper también? Porque yo tengo entendido, o el otro día la escuché a Nicole, que decía que quedó un flipper que no era de su pertenencia, pero que, bueno, que quedó el flipper, que fue una de las cosas... ¿Y lo regal a Cubero? Que ha quedado de parte de Cubero en la casa, así que yo aporto, por la duda, por lo que hice el otro día. ¿El flipper cuál es? ¿El juego? Sí, que al costado tiene el botoncito. ¿Te vendría bien un flipper? Me encanta. Ahí está. Obvio, si ella está haciendo un play divino con todo. Claro, bueno, le podemos avisar a Nicole, porque el otro día dijo, fue una de las pocas cosas que quedaron en la casa, que no me pertenecen a mí. Bueno, entonces, bueno, yo simplemente cuento... intermediaria. ¿Solo el flipper? ¿Solo el flipper quedó? Eso ya lo desconozco, no sé. Hasta ahí llegó la información que dio... Yo no recibo. No sé, no quiero meter Puba, pero bueno, esa información, yo cuento lo que escuché el otro día, que dijo Nicole en el programa. No lo va tirando, lo va a regalar. no, no, de hecho lo tiene en su casa. Todos los juegos son bienvenidos, a mí me encantan los juegos. A vos te gustan. Me re gustan. Ahí está. Bueno, tiene un playroom lindo, Mica. Bueno, y hablando de Nicole, vos sabés que el otro día Nicole estaba entrevistando a Fabiana Araujo, estaban hablando sobre los hombres influenciables y esto lo vamos a ver en parte del tape y el compilado que tenemos de información. Hacía mucho que no nos daba data Nicole, viste, como que el informe no estaba participando, pero volvió el ruedo. Ara volvió, la tenemos a Nicole y vos sabés que habla de los hombres influenciables en esta entrevista que le hace Fabiana Araujo y a mí me parece, prestemos atención porque indirectamente, Mica, me parece que hay algo flotando para vos, algún mensaje, así que estemos atentos, miremos el informe. Estamos en la casa del Diego, la gente que pasa toca bocina, los vecinos, no tan vecinos que vienen, esto se ha convertido en un santuario. Lo que yo les voy a demostrar es un misterio, es un misterio que la verdad a mí me ha impactado, pero quiero que ustedes se concentren, a vos y a toda la gente que nos está mirando afuera. Te digo, está la puerta de entrada. Estás metiendo una expectativa que tiene que ser algo muy fuerte, Fabi, ¿eh? Aquí vos fijate que hay carteles, flores y velas. Las velas comenzaron a arder y a prender fuego parte de la puerta. Ahora, ¿qué comenzó a ver la gente acá? el rostro de Maradona. Por eso te digo. Comenzá, mirá, mirá el pelo, la cabeza y mirá la parte de acá del cuello. Ahí tenés la nariz. Y del cachete de Diego Maradona. La gente lo ve. Está con barbitas, se lo ve. Impresionante lo que nos está mostrando. ¿Quién le tiraría a los perros primero si estuviesen solteras? ¿A Juana Viale, a Luisana Lopilato o a Pampita? Juana Viale me encanta. Sí, está hermosa, hermosa. Siempre dicen que hay que ver también a tu suegra porque es hacia donde va a ir tu mujer y Mancela Tiner es una mujer bellísima, así que Juana va a ser bellísima. Si se agarra viaje también vamos, ¿no? Sí, claro. Yo soy la ex novia de Diego Maradona y no tengo que jugar este partido. Me duele mucho la forma en que termino Diego. Como bien dice Horacio, me parece que Diego Maradona no se merecía terminar así. ¿Cómo puede escribir la habitación donde estaba Diego? Es una habitación muy simple, sin baño, chiquita. Era un playroom. Exactamente, se sacaron los muebles para poner una cama, se puso la cama y se le puso un baño químico. En la casa de cualquiera de nosotros Maradona hoy estaría vivo. ¿Vos sos la de carácter? No. ¿Quién es de carácter? Definitivamente yo no soy, es él. Conti, ¿vos sos el de carácter? Bueno, me relaciono con el tema del mosquito y es... Cuatro de la mañana ayer con el mosquito. Conti es igual que... ¿Cómo cuatro de la mañana con el mosquito? Percibiendo un mosquito entre los dos. Pero yo llegué hasta que estaban en casa separada, no quise preguntar. Seguimos. No, me está, en el fuego. ¿Qué haces? No, pero no me está. No, bueno, pero ayer... No, pero locutor... No, no, está bien, tiene razón Conti. Ayer, bueno, fue como un permitido, digamos. Ah, un permitido. Empezaron a surgir viejos posteos de varios famosos, Tati J es una de ellas, que salió a pedir disculpas. Me amanecí para el culo porque de repente me están matando por tweets míos viejos y hacía chistes o ni siquiera, quizás sé si se los puede nombrar chistes, pero comentarios con humor negro y siempre lo supe que andaban por ahí y hoy en día me avergüenza leerlos, obvio. Pero entiendo que eran otros tiempos. Antes eran todos chicos, ahora son todos grandes. Yo no excrimino, el de la verdulería me tocó cuando me dio la bolsa de naranjas y no me enfermé. Ah, horrible. Fue hace 10 años, culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que por suerte ya no lo están. Seguimos, seguimos, es negro, no hay que tomarlo en serio, dice. Yo tenía 15 años, era una estúpida, no solo era una estúpida, la sociedad era bastante estúpida y eso que yo escribí en Twitter era socialmente aceptado quizás hacer un chiste en la calle. Ahora que aumentó la yerba los pobres van a tener todavía más hijos. Lo único que voy a decir es que hay más. Fabiana Araujo durante años condujo su programa emblema de la moda Dona Moda y bueno, su ciclo terminó abruptamente por problemas con su ex esposo así que bueno, la tenemos a ella que nos va a contar y vamos a charlar sobre esto. Fueron 23 años. Pasó que nosotros, bueno, mi ex marido era el productor general del envío, yo era la conductora y también hacía la producción artística. Cuando nosotros nos separamos en el 2013 pero seguimos trabajando porque la verdad que siempre tuvimos muy buena relación y de pronto viste esas cosas que a lo mejor a algunos de ustedes les resuena las parejas nuevas las nuevas mujeres empezaron con esto de vos sos el productor general vos podés hacer lo que quieras o sea, hay mis fuerzas en el contenido del programa y bueno, había cosas con las que yo no estaba de acuerdo entonces, bueno, entre eso. Yo nunca me imaginé que había tanto hombre tan influenciable por un lado, ¿no? Por decirlo así. Yo soy inquebrantable, claro, ponele, hablando políticamente correctamente sobre el tema, ni tanto mujer que se quiera meter como en la vida del otro, ¿no? De la ex mujer y qué gana de gastar y perder energía en otra cosa que, ¿no? Que ocupate de tu vida. Bueno, ¿qué te lo voy a decir a vos, no? Le decía Mica, qué junto que dijo esto ayer que viene Mica al programa. Claro, ¿no? Pará, conste que yo no hablé, o sea, desde el día que llegó la cotera hasta hoy nunca hablé, posta, de verdad, es impresionante que esto se siga como hablando, hablando, cuando solamente habla de un lado solo y de acá no hablamos, no hablamos, la verdad es esa. ¿Alguna vez opinaste de su relación con Cubero, con su ex pareja? ¿Alguna vez? Porque ahí hablaban de mujeres que influencian a los hombres en contra de su sex. Sí, pero también hay hombres como mujeres en las relaciones en general. Por supuesto, cuando yo empecé a conocer a Fabi se habla de un montón de cosas, al comienzo no, pero después de una convivencia pasan un montón de cosas que se hablan, pero no soy una persona que soy una influencia para mi pareja, no. Ella no está diciendo un nombre específico, está hablando de generalizando de mujeres que se meten. ¿Qué sé yo? Aparte, de última es mi vida, hago lo que quiero. No, digo, no te pongas el poncho porque no te nombró. Nosotros estamos acá, justo está mi caca, justo vos sos la mujer. Claro, ¿a quién se podría referir? Cuando hablan así enigmáticamente, uno puede asumir que quizá por eso ella no piensa. Fabián Araujo de hecho le dijo ¿qué te voy a decir a vos? Y cae de maduro igual, pero porque en realidad como nadie puede nombrar a nadie, es por eso también que se habla con alguna indirecta. ¿Vos sentís que fue una indirecta directa para vos? A mí la verdad, como a esta altura, es como me decía Moria, vaselina, ¿viste? Como que, no sé, yo estoy bien con mi pareja, disfruto de mi pareja, estamos con una nueva etapa, digamos, viviendo, disfrutando, no estoy pensando en lo que dice alguien o en lo que no, la verdad vivo bien, hace tres años y medio que estoy con él, no tengo ya que estar, al principio, ¿viste? era como la nuevita, como estoy hace tres años y medio, es una pareja seria que puede funcionar a futuro, puede que no, yo vivo mi presente y no me meto con el pasado de nadie, por supuesto que en una relación se hablan un montón de cosas porque es mi pareja y porque los dos confiamos y me parece que está permitido, mientras a ninguno de los dos nos haga mal, es buenísimo. La relación entre ustedes, al principio no era mala, era como que no había ahí una cosa entre un lado y el otro, ¿te quebró todo cuando pasó eso que depilaste a una de las chicas, fue ahí? No, en realidad no pasó, a mí me llevó una cauda. Porque dormiste con una de las chicas, ¿te acordás? Esto fue al principio, pero a mí me pasó cuando, ¿cuándo fue? No sé por qué me llega la cautelar, porque en realidad yo agradecí unas sillas en mi Instagram, nunca utilicé a ninguna nena para sacar un canje, la verdad, no lo necesito, para eso pongo yo mi cara, mi imagen, y fue eso lo que molestó y por eso llegó la cautelar. Nada, puso la cautelar, buenísimo, seguramente el día de mañana como la pone la va a tener que sacar. ¿En algún momento la sacarán para que todos puedan publicar fotos de las chicas? Es que a mí no me cambia, de verdad, a mí no me cambia. Tanto a ella como a Fabián, es un bajón, ni en un cumpleaños puedes mostrar la foto de tus hijas. No fue una decisión nuestra, la verdad es esa, no fue una decisión nuestra. Y yo no es que hice abuso en ningún momento porque pueden buscar las redes, nunca hice abuso de eso porque no me interesa. A mí en lo personal no me cambia en nada mostrar o no, tener la cautelar. Yo dije, en un momento para mí estuvo bien la cautelar porque me hizo bien, me hizo decir, bueno, ¿sabes qué? No necesito hablar de esto porque llegaban rumores, rumores y yo, viste que contesto, contesto y dije, ya está, me abro, me olvido. Pero Mica, a Fabián lo angustia el hecho de no poder compartir como lo hacía antes en momentos con sus hijas y reflejarlo en sus redes. ¿Le angustia esa cosa de estar siempre pensando, uy, que no aparezca ninguna de las chicas o fijar? Bueno, eso nos pasa a nosotros, es difícil a veces tener que estar atenta que no se vea nada pero es parte, digamos, de la cautelar. Después, no necesitamos nosotros mostrar para el de afuera cuánto quiere uno a otro, cómo se llevan. Está bien, pero tenés que estar pendiente de algo para que después del otro lado no te digan nada. ¿Le provoca angustia eso? No, 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 angustia no, no, porque de verdad estamos haciendo las cosas bien ambos, no nos da angustia, por supuesto que uno quiere vivir libre, pero estás a cautelar, estás a cautelar, vas a tener que pagar las personas que incumplieron eso. ¿Y lo han incumplido en el último tiempo? Nosotros no. ¿Y del otro lado? No sé. ¿No lo podés decir o no sabes de verdad? No, no. No me acuerdo, creo que no, porque en la incumplía no están todas las chiquitas dadas vueltas. Sí, aparecieron. No se puede mostrar nada igual, ¿eh? Claro. ¿Nada? ¿Ni siquiera de espalda? Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ella tampoco puede mostrar? ¿Un abrazo de espalda? Nadie puede mostrar. Nadie puede mostrar. ¿Cuántos se los tiene en ella? Ni hacer referencia, ni nombres, nada. ¿Y ellas cuántos años tienen? No me acuerdo. No, no, no. No la hagas, no la hagas. Ah, no sé, no sé. Yo pensé que de espalda, si no se ve la cara, estaba bien. No, 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 no se puede nada, nada. Nada, no. Nada, nada. Entonces, si no se puede nada, si no se puede nada, se ha incumplido, entonces, porque, o sea, ha aparecido espaldas, quizás algún perfil o el pelo o... Nosotros, cuando llega la cautelar, tenemos nuestro abogado, mi abogado es César Carosa, que es el que se encarga de todo, si hay un incumplimiento, él presenta, digamos, a la justicia y espero que la justicia haga bien las cosas, por favor, y que si están para que se cumplan las leyes, que se cumplan. Si no se puede, no se puede, si no vivimos sin cautelar. ¿Y qué es? ¿Una multa económica lo que tendría que pagar? Sí, hay multas. Económica. Hay multas, hay multas. ¿Y esa multa, ese dinero para quién va? Cuando uno paga la multa, ¿va para la otra parte? Claro, calculo, claro, sí, para nosotros. O viceversa. Pero quizás eso es como un taxímetro, eso vos quizás de repente se va acumulando, como es la justicia. Claro, yo digo que se cumpla, si a vos te dan un papel y me dicen, no puedo hacer esto, no puedo hacer, y yo lo hago y otra persona no lo hace, hay una infracción. ¿Qué fue la que propuso la...? Encima. Nosotros no propusimos nunca nada, a mí me llegó, nos llegó un papel... La cautelar la propuso ella y no la cumple ella. Nos llegó un papel con mi nombre y el de Fabián que no podíamos subir. Como padre, obviamente, quiere la igualdad, entonces el abuelo le dijo, bueno, se manda igual y es para todos igual. Y ahí quedó. Bueno, ahí está, resuelto el tema y como repetíamos, Nicole no la nombró a Mica, fue ahí una cosa medio en el aire. Yo estoy muy feliz, estoy muy feliz. Bueno, le doy un consejo que me daba mi mamá desde que tengo memoria, incorporá esto en tu rutina diaria y podés cambiar tu vida. Coman manzanas, una manzana al día de ser saludable y precavida, protege el corazón, blanquea los dientes y tiene muchísima fibra. Las mejores manzanas son Moño Azul. Conocer su e-commerce en mazul.com.ar y seguirlos en arroba moñoazul frutas. Moño Azul, de nuestras chacras a tu casa. Las mejores manzanas y peras para vos y tu familia. Conocer nuestro e-commerce en mazul.com.ar Moño Azul. Bueno, ahora sí, porque empecé a hablar no sabía que venía el té. La quiero recibir a ella es una gran actriz, es una de las más prestigiosas de nuestro país, tanto ha triunfado en Europa que pertenece al selecto grupo de las chicas Salmodóvar, ni más ni menos. Es ganadora de dos premios Goya, entre tantos otros galardones. Por primera vez va a estar acá en Pampita Online y con 44 años tiene su debut cinematográfico con una entrevista a puro lujo con Cecilia Roth. Ay, bienvenida. Bienvenida, hermosa. Hola, hermosa. Todas ustedes, divinas. Un lujazo tenerte en el programa porque nos encanta tu trabajo, porque te admiramos, porque sos una gran mujer. Bueno, nos hemos cruzado, tenemos muchos amigos en común. Está acá Julieta. Hola, Ceci. Eso sí, es mucho. ¿Cómo estás, Juli? Bien. Contenta de que estés acá, aunque sea virtualmente. Muy contenta. Cecilia, tenemos muchos temas para hablar. Bueno, el otro día estuvimos hablando con Guille Fenin, me dijo que tiene un proyecto muy lindo de hacer una peli sobre una mujer adicta a las cirugías. Es un proyecto independiente, capaz con menos presupuesto, pero que te ofreciste a encarnar ese papel si ese proyecto se puede hacer. Estamos acostumbrados a verte en superproducciones con grandes directores y nos encantó el gesto de que te animes a cosas distintas. Pero bueno, siempre lo he hecho, no es la primera vez de hecho Crímenes de Familia que fue también en Netflix y parece una gran producción. Fue filmada en cuatro semanas con un presupuesto súper acotado. Así que, y además, no solamente Crímenes de Familia, siempre, cada vez que me gusta un proyecto y quiero estar en él, tenga la capacidad económica que tenga para pagar mi cachet, que tampoco sé ya a esta altura cuál es, porque estamos todos colaborando con la economía del país y del mundo, ¿no? Pero sí, cuando me gusta un proyecto me gusta y lo de Guille, que es muy amigo, yo lo amo a Guille, lo veníamos hablando hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, es una historia muy personal de él, es la historia de su madre, de su madre, sí, tal cual, y el libro es maravilloso, maravilloso ese guión y Guille tiene, bueno, tiene una sensibilidad muy particular, es un ángel para mí absoluto, no sé, ¿vieron esas personas que decís? Lo queremos mucho, lo queremos muchísimo, adoramos. Tiene algo que no tiene, que no veo habitualmente, que no siento con mucha gente, sí, tiene un ángel muy particular. Y por eso, bueno, le está yendo tan tan bien con su carrera. Esto de ser una chica almodóvar, te abrió las puertas al mundo, porque obviamente recorres festivales, la gente ya de cualquier país sabe quién es Cecilia Roth, sos una gran abanderada para nosotros, una gran representante en lo que es el mundo del cine, para nosotros es un orgullo gigante, ¿cómo lo vivís vos? Bueno, yo estoy dentro mío, dentro de mí, entonces lo vivo. Pero digo, es el sueño de cualquier actor trabajar con Almodóvar, y vos fuiste una de sus musas que participó en varias de sus pelis. La historia con Almodóvar es una historia muy anterior a las películas, o sea, éramos amigos, nos conocimos en Madrid apenas llegada yo, por supuesto que él todavía trabajaba en la telefónica, era administrativo en la telefónica española y hacía películas en Super 8 o en 16 y después las inflaban a 35, la primera que hizo que se pudo inflar fue Pepe y Lucy Bomb, otras chicas del montón, en donde yo participé, pero antes de eso Pedro, ya éramos amigos, o sea que ni Pedro era Pedro Almodóvar, ni yo era ni mucho menos quien creen que soy. Quiero saber cómo pasaste esta cuarentena, tuviste miedo, la verdad que el virus al principio a todos nos dio mucha incertidumbre porque no sabíamos cómo se contagiaba, llegó de repente, se expandió por todo el mundo, ¿cómo fue tu reacción? Todavía lo es, me parece que que ninguno es, ningún ne, es el que fue o la que fue, me parece que esto nos arrasó físicamente porque estamos viviendo sin cuerpo, es muy difícil, la virtualidad uno se acostumbra, la naturalizás, pero el contacto del abrazo que somos muy toquetones nosotros además, no está desde hace mucho tiempo y eso a mí me me toca muy profundamente. Por otro lado, bueno, mi madre tuvo COVID, mi madre falleció hace un mes, no de COVID, pudo salir del COVID, pero me tocó, me toca la pandemia por muchos lados, creo que es el peor año, creo que es el año que vivimos en peligro y no sé si esto seguirá de una manera tan caprichosa como hasta ahora, porque sabemos que está el virus, no sabemos dónde y no sabemos tanto cómo es. Cecilia, ¿cómo fue? Pasaste la pandemia pero acompañada, ¿puede ser con tu hijo y la pareja? Sí, sí, y dos gatos. ¿Y cómo fue esa convivencia? Y es una convivencia porque todavía están los dos en casa, ahora están fuera en la costa, pero es una convivencia trabajada, quiero decir, no es fácil vivir todo el día con un hijo de 21 años y su pareja, siempre han estado mucho viviendo en casa, ella tiene un departamento aquí a tres cuadras, pero se ha trabajado mucho para poder tener, para poder compartir la vida, ¿no? permanentemente. Por suerte el departamento es grande y cada uno tiene su espacio nos lo buscamos y sus tiempos, pero bien, bien, los queremos mucho, así que bien, bien. A la larga, cuando uno lo ve a la distancia dice, bueno, fue un regalo pasar este tiempo juntos tan intenso, porque no es lo normal, no es lo natural estar con la novia de tu hijo, claro. Me hubiera gustado, era una elección, pero de todas maneras tengo una relación con mi hijo muy cercana, vive en casa y Emilia, que es su novia, pasa mucho tiempo aquí. Y decías que te gustó ver esta dinámica de una pareja joven. Mucho, mucho, me recordó mucho a mis primeras, mis primeros vínculos tan profundos con la primera persona con la que viví, con quien viví, ¿no? Que, que es siempre, se recuerda como algo especial, ¿no? Aunque, bueno, haya pasado hace tantos años, pero es la primera convivencia donde te haces más grande, ¿no? Donde te haces grande. Claro. De los amores de tu vida hay uno que siempre rescatás, que es Confito, padre de tu hijo, pero que decís, bueno, que el amor se transformó, y es un amor de amigo, de hermano, ¿cómo se logra esa buena relación con una expareja? Yo tengo muy buenas relaciones con mis exparejas, este, con mis dos ex maridos, yo me casé antes de casarme con Confito, con Gonzalo Gil, con quien, tengo una relación también de hermanos, él vive en Londres, pero viene mucho a la Argentina, y cuando yo voy, es la primera persona a quien llamo, y Fito también, Fito es el padre de mi hijo, o sea, el vínculo es súper especial, y además, es un padre muy presente, y es un amigo muy presente, es como de la familia, no sé cómo decirte, es una persona de la familia, no dejamos de ser familia con Fito, yo creo que ese es el vínculo que tenemos, no dejamos de ser familia. Como tiene que ser, el vínculo más sano, como corresponde, además una familia... Como presenta en el streaming de Fito. Claro, también, es verdad, fuiste parte. Yo la veo así, gran madre, gran suegra ahora, gran ex, quizá, de seguro, para tu sex, y de repente vivir, esto que vos decís, es decir, de la pandemia, donde vos estás como muy cerca de Martín, y a la vez muy lejos de Ariel, entonces es como vivir una relación con lupa, y otra de repente que quizá vos, tu segundo hogar, España, ir, venir, ya de repente, alejada, porque eso también debe haber sido fuerte, ¿no? Ariel vino, estuvo un mes aquí, bien, por suerte, puso mal, vino, y pudo estar con ella, claves, con mi mamá, Ariel también, es una, es un hermano muy presente, a pesar de la distancia, yo viajo mucho, y él también, por mis padres, y ahora por mi padre, pero la distancia es muy dura, es muy dura, y además, en este momento de pandemia, cuando a todos, todos estamos con esa incógnita, de esa incertidumbre permanente, de cómo, de cómo estamos, cómo está la gente que amás, qué va a pasar con este bicho tan caprichoso, cómo terminará, cómo seremos después, y con la gente más amada, pues es más, es más duro, más difícil, sobre todo eso que decís Juli, que vive tan lejos. Claro, ¿qué te saca de esto? Porque viste que uno tiene esa posibilidad de estar como, tenemos dos caminos, como estar todo el tiempo pensando en esto, en lo que estamos viviendo, y de repente, bueno, el arte que a veces nos salva, o conectarnos con un libro, o ver series, o generar contenido, o ser creativos, o bueno, vos que estás teniendo la suerte de decir, bueno, voy a laburar, aparte de esta propuesta de Guille, que también tiene que ver, él hizo una obra en micro, con este tema, que se llamaba Las Hermanas Colágeno, o sea, que lo vivimos muy de cerca también, porque él contó ahí su historia, entonces digo, ¿qué es lo que a vos te saca de esto? Ese pensamiento rumiante, de uno, porque uno se termina, de alguna manera, te angustias, obviamente. Obviamente, hay una sensación paralela, a todo lo que estás haciendo, que es distinta, a la que vivíamos, cuando la vida era otra vida, pero me saca mucho, me gusta muchísimo, por suerte estuve trabajando mucho, todo este tiempo, mucho, virtualmente, con streamings, y con trabajos de lecturas, de cosas muy hermosas, y siempre se encuentra, personalmente, o grandes directores, como Cacacho, Veronese, o Vivi Tellas, con los que trabajé, durante todo este tiempo, en diferentes cosas, siempre hay una parte distinta, a lo que era antes, y esa parte, en lugar de molestar, pasa lo contrario, te agarrás a eso, como, uy, qué bueno esta novedad, que me provoca estas cosas, yo soy muy, muy obsesiva con el trabajo, me gusta mucho trabajar, me hace muy bien, me hace muy bien, entonces, creo que lo que más, me ha hecho bien, durante todo este tiempo, ha sido el trabajo, claro, tener la cabeza ocupada, estar creativo, no más que tener la cabeza ocupada, este, que se ocupe sola, porque no es una imposición, no es una imposición, es cuando, cuando trabajo, estoy ocupada en eso, es lo que te gusta, ocupada con eso, entregada a eso, y con un vínculo muy hermoso, con la gente con la que, con la que trabajo, este, casi te diría presencial, aunque no lo fuese, pero, se viene, se viene ahora la audioguía, y esto es por WhatsApp, es así, sé que es una experiencia teatral, muy, muy especial, expliquémosle un poco a la gente, es una experiencia muy particular, este, nosotros hicimos amor de cuarentena, al principio de la cuarentena, cuando era muy, muy difícil, encontrarse con otra persona, como ahora podemos, con los barbijos, y con todo el protocolo necesario, pero, no sé, no, no vivíamos encontrándonos con nadie, vivíamos confinados, entonces, amor de cuarentena, se trataba, de unos llamados, que recibías durante 14 días, el actor, que es la actriz, que es la de los cinco que somos, Luz Baraglia, Marrale, Dolores Fonsi, y yo, y durante 14 días, recibías una llamada, de un amor, de hace tiempo, con el que nunca habías hablado, durante todo este tiempo, y que en la cuarentena aparece, muy melancólico, era en un sentido, y esta audioguía, para que vuelvas, somos los mismos actores, y actrices, y, es una historia, de finales de pandemia, es una historia, en la cual hay, ya deseo de secar, sexo, de contacto, de erotismo, de sensualidad, y es, es una familia, que tiene un vínculo, todos esos personajes, de la familia, han tenido un vínculo, en la casa de la costa, donde están, con una persona, que puede ser un hombre, o una mujer, el género no está definido, en los textos, de los cuales, del cual se han enamorado, todos, y todas, las chicas y los chicos, de la familia, y son llamadas, que también, aquel que compra, o aquella que compra, el paquete es mejor, porque son cinco textos diferentes, cosa que en Amor de Cuarentena, no era el mismo texto, diciéndole a ese amante, que han tenido, que es quien te escucha, que vuelva, y es mucho más, creo que tiene una frescura, de necesidad, de futuro, de proyectos a futuro, que vuelva el amor, que vuelva el cuerpo, otra expectativa, y ahí participa también, la imaginación, del que está escuchando, ¿no? Porque, cada uno tiene su viaje, su experiencia personal, independiente, totalmente, porque además, podés pensar, podemos ser nosotros, pero también podés pensar, en otra, en otra persona, imposible no pensar, con esa voz, en Cecilia, o sea, no sé quién podría, es muy fuerte, porque las voces son, todas muy características, ¿no? Creo que es parte del atractivo, también, ¿no? Que de repente, el teléfono está Cecilia. Pero además, es muy básico, el tema del WhatsApp, porque todos hablamos, todo el día, nos mandamos mensajitos, nos mandamos videos, nos mandamos de todo, está reincorporado, y eso se compra la entrada, ¿en qué plataforma? Se compra en alternativa teatral, se compra la entrada, yo aconsejo comprar las cinco entradas, son muy económicas, tenés que comprar por lo menos dos, para entender de qué va el asunto, porque todos han tenido una relación, toda la familia ha tenido una relación, con este personaje, con esta persona, mujer u hombre, y cada uno lo ha vivido de otra forma, y lo espera de otra manera, lo vuelve a esperar, para que vuelva, de hecho, audio guía, para que vuelvas, se puede comprar de a dos, a partir de dos, tres, cuatro, o los cinco actores y actrices, para terminar de entender... Además, todos estos grosos juntos, debe ser espectacular. Yo creo que esa es la pandemia, genera esa posibilidad, Ella nombra a Casase, a Nombra a Vivi Tellas, gente que quizá fuera de la pandemia, a veces estarían viajando, haciendo... no la podés tener a Ceci, porque está filmando en España, no la podés tener a Vivi, porque está haciendo... Entonces, de repente, esa pandemia hizo que mucha gente, muy talentosa, tuviese la posibilidad, también de comulgar, de alguna manera. Nos acercamos. Totalmente. Eso fue maravilloso. Yo no había trabajado nunca con... ni con Vivi Tellas, que hicimos... estuvimos ensayando Bodas de Sangre, pero evidentemente es muy difícil hacerla en teatro. Hicimos un trabajo hermoso con Vivi de... Muy Bodas de Sangre se llama, porque es un trabajo de biodrama, que es lo que Vivi hace muy bien, además de otras millones de cosas que hace. Es una gran directora, es una gran fogonera de la creatividad personal. Hágan Bodas de Sangre, que me encanta. Bueno, ya podemos hacerla en un teatro. Sí, por favor, en algún momento se va a poder. Claro, un mega presupuesto, además, y bueno, va a haber que esperar que pase todo esto del protocolo. Era plan para este año, o sea, íbamos a hacer Bodas de Sangre en el San Martín, que yo nunca trabajé en el San Martín, era mi planazo del año, o sea, que hago la madre, que es un personaje extraordinario, todos los personajes son maravillosos, con el Inconciliable, con Mauricio Paniagua, con... Y una apuesta una vez en España, con Javier Cámara. Ah, que lo amo, a Javier. Ay, sí, yo también, es un divino total. Tenés más preguntas ahí del otro lado, a ver. Sí, Cecilia, Cora te saluda, ¿cómo estás? Te quiero preguntar de algo que tiene que ver relativamente con el trabajo, que tiene que ver con entrevistas y dar a conocer lo que uno hace, como por ejemplo, lo que fue un poco el tema de la revista Gente, donde vos hablaste de crímenes de familia y diste a conocer esa película tan maravillosa que todos pudimos disfrutar a través de Netflix, pero te quería preguntar cómo te llevas vos también con el paso del tiempo, y creo que un poco lo diste a conocer a partir de esa etapa, que te pareció como que quizás tenía como un exceso de retoque. ¿Qué te pasó en ese momento? Y evidentemente, digo, sos una mujer como cualquiera de nosotras que estamos más por el lado de lo natural, ¿no? Totalmente. A mí me abrumó lo que pasó. O sea, no, 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 no era yo, básicamente eso. ¿Era otra? No, no era otra, era otra, era una muchita. Entonces, ese día, subí a Instagram a mi cuenta una foto totalmente en pijama y la cara lavada y puse esta soy yo, este día, ta, 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 ta. No hice más nada que eso, porque me parecía que a través de las redes sociales podés llegar a mucha gente sin tener que pelearte con nadie. Pero en ningún momento te consultaron que iban a hacer Photoshop, siempre retocan un poco, bueno, a veces... No, 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 eso lo decide supongo la editorial. Y bueno, no pasa nada, ya está aclarado, no soy yo. ¿Te viste totalmente distinta? ¿Cuál fue la primera sensación? No es nadie, es una Barbie. ¿No están las fotos? Para el que no las vio, ¿no está? Ahora, en un rato, porque como usamos el Zoom, no podemos buscar ahí cosas que están online. Claro. Igual la revista tiene esto de fantasía, es como, viste, la nota de moda siempre. de lo inaccesible, pero, digamos, no es el lugar en el que yo me sienta cómoda, no me parece que sea una persona inaccesible, nadie es inaccesible, nadie, todos somos seres humanos. No, pero tu reacción fue la mejor, porque ella se mostró al natural, muy orgullosa de su cuerpo, de su figura. Esta soy yo. Claro, sí, y eso descomprimió también, estuvo bueno. Sí, totalmente, porque se armó ahí una cosa medio ridícula en la que no iba a entrar, porque no, no es tu estilo. No tengo tiempo, no, no, no es tu estilo, no. Con Julieta queremos hablar de una película que nos encanta. Porque en realidad, Cési un día me dice lo que yo disfruté haciendo esta película, un día nos encontramos y empezó a hablar de la película hacia poco que le habías venido de film, me imagino que de esa ha tenido experiencias increíbles en toda tu filmografía, pero a mí me quedó cuando vos hablaste, sobre todo por lo personal que tiene que ver esta película en la vida de Pedro Almodóvar, entonces salí, la llamé a Caro y le dije vamos al cine y nos fuimos corriendo en cuanto estrene. Te mandamos las fotos del cine. Las dos nos fuimos y sacamos fotos del cine y las dos desde el principio hasta el final de Gloria y Gloria llorando y nos agarramos de la mano y decíamos esto que estamos viendo no se puede creer porque tenía que ver con la historia de él, tenía que ver con la historia también de Antonio Banderas, entonces quiero saber qué es lo que te pasó con esa película particularmente que a nosotras también nos tocó tanto. Mirá, fue muy extraño todo lo que pasó con la película porque Pedro me había contado el guión pero yo no estaba, no existía mi personaje y después nos encontramos en Cannes cuando nosotros fuimos con el ángel porque el deseo que es la productora de él tenía una participación en el ángel y fuimos y nos encontramos en Cannes y después después de la proyección nos quedamos charlando había una terraza donde no había nadie por suerte porque en general es un achuchamiento así no había nadie nos quedamos sentados en un lugar al aire libre en la terraza y él me empezó a contar lo que le había pasado con la película de la cual se habla en Dolor y Gloria que en Dolor y Gloria no me acuerdo cómo se llama pero existe en su filmografía y todo es verdad todo lo que sucede con esa película que no había visto no había visto hace 30 años no había vuelto a verla y me contó me dijo y me pasó algo muy especial con la película me gustó el trabajo de la persona con la que tuvo problemas me gustó mucho ese trabajo y yo le dije la película no cambió es la misma me cambió tu mirada lógico claro evolucionó él y él dijo bueno quiero que estés en la película diciendo eso porque además es lo que digo en la película lo que le digo a Antonio lo decís a él claro bueno es su obra donde más se desnuda él también Pedro entonces además para Antonio la relación de Pedro y Antonio es una relación muy antigua también debutó debutó con Pedro en Laberinto de Pasiones no sé si ustedes la vi sí la vimos la vimos todos yo hablé con Antonio y justo estaba filmando esa película y me dijo me vas a hacer 20.000 veces la misma escena porque quiere todo un mundo de posibilidades para después cuando tiene que editar así que era un trabajo muy interesante claro porque aparte él era él era él obviamente no no yo no estaba parado ahí igual me encantaba parado acá que lo eligió Antonio es un bombón tenía que ser el alma de Pedro no imitarlo tenía que ser el alma de ese Pedro de ese Pedro con los años que tiene con la experiencia que tiene con sus dolores con sus enfermedades con sus amores con su lealtad acá la recomendamos y aprovechamos para volver a hacerlo pero bueno quiero darte este regalo lo hacemos con mucho cariño siempre nos gusta agasajar a toda la gente que admiramos y de parte nuestra bueno con todo el amor hicimos este compilado algunos momentos televisivos algunos cinematográficos y algunas perlitas que te van a sorprender de Pampita Online para Cecilia Roth es una actriz referente su mamá era artista su hermano es artista expareja artista su hijo es artista y el Goya es para Cecilia Roth por Martín H ché loco loco tu hermano no porta qué sé yo se cerró debe estar en difícil perdón te lo pregunté amablemente José estará perdón fue una pregunta jodida porque estamos sí jodida estamos todos en convocatoria bueno ¿sabés que no? no estamos todos en convocatoria por suerte no estamos todos en convocatoria yo empecé a trabajar muy chica a los 16 años hice mi primera película y yo creo que nunca elegí ser actriz sino que la vida fue directamente para ese lado pero te voy a contar todo lo que sé yo soy una profesional yo no la sabía porque el papá del bebé eran tupamaros estaban en la clandestinidad y el nombre real no lo sabía no, no, no Martín H la película de Aristarain fue tuvo mucho eco fuera de la Argentina borraste lo que más querés que podemos esperar los demás porque me engancho siempre con los tipos más complicados ¿me piensan alguna película o algo así, no? en principio lo que estoy haciendo es esperando hasta agosto que empiezo a filmar una película con almohadona yo estoy Manolita y no tengo nada eso es por la paliza por la paliza que me he metido en los últimos 40 años ¿hay buena onda acá? ¿sus lo que sí hay buena onda acá? en estos días que están pasando yo sé muy bien que me están buscando ¿estás con Cecilia Roth? bueno tengo que buscar una pregunta sesuda interesante que me va a parecer un genio inteligente de pronto pasa que la pregunta tan pensada es una pregunta que te han hecho muchas veces ¿tenía amante? claro que no ¿y usted? ¿yo qué? ¿tiene amante? ¿o tuvo? ¿pero eso qué tiene que ver? ¿o sé qué le importa? ha tenido casos muy relevantes en estos últimos tiempos casi todos vinculados a grandes representantes del poder político ¿no es cierto? pura casualidad sí, la carrera y la carrera bueno, el oficio y la vida están están absolutamente juntos estoy muy agradecida realmente de volver y de estar aquí bueno qué vida cuánto tiempo tiene todo eso qué vida bien vivida qué bien aprovechada no, ni hablar no, no digo hace mucho tiempo que que me veo y digo guau qué 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 momento porque me acuerdo de cada momento más allá de lo que de lo que de la imagen me acuerdo de los de cómo estaban en esos momentos cuál era mi sensación tengo buena memoria y no todo no todo lo que mostraron me lo recordaba por si para nada había entrevistas y momentos que no no tenía ni idea bueno no porque sean menos importantes porque porque se borran las cosas el disco duro no tiene tanto pero me emociona un poco que 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 exista ese ese material si alguna vez este mis nietos o mis bisnietos lo quieren ver que seguramente lo van a querer ver y además todo lo que va a venir por delante el especial va a ser directamente esto ya te lo mandamos ya es tuyo nos encantó regalártelo y además lo disfrutamos con vos veíamos tu carita ahí viendo esos distintos personajes esas distintas etapas de tu vida y acá lo gozamos todos Julieta está emocionada mira es que sí porque sí porque imagino lo que debe ser sentir para vos verte así no sé me empaticé con eso muy choqueante muy fuerte porque hay muchos momentos de la vida importantes no no me hagan llorar yo estoy igual no vamos a llorar te quiero Ceci muchas gracias nos gusta nos gusta hacerte emocionar porque eso nos hiciste vos con tantos personajes ricos que disfrutamos que gozamos también y nos encanta tu carrera internacional que nos representes también y que grandes directores te elijan siempre es un orgullo que llevamos en el corazón te tengo que hacer la pregunta Canon que es muy simple cuando llega el último momento del día y apoyas tu cabeza en tu colchón en la almohada cuál es ese último pensamiento que pasa por tu cabeza depende del momento este no sé si tengo pensamientos tengo sensaciones por ahí de de que mañana bueno mañana despertarse volver a despertarse que me despierte al día siguiente que viva al día siguiente bueno te digo que es un pensamiento recurrente muchos nos han contestado exactamente y supongo que sí porque porque supongo es algo estructural en el ser humano ¿no? este que la vida siga que continúe ¿no? y que vengan cosas muy lindas Cecilia un placer tenerte no veo la hora que pase todo esto que puedas venir al living que sigas haciendo películas lindísimas que se empiece a rodar que vuelva a toda la normalidad y que bueno que tu carrera siga creciendo y creciendo y creciendo como siempre muchas gracias Carolina muchas gracias Juli muchas gracias a todas son hermosas mujeres un beso enorme gracias por estar en el programa gracias a ustedes ¿sabes por qué todos elegimos los colchones Canon? porque existe un Canon ideal para cada uno yo ya descubrí cuál es mi Canon y vos ¿qué esperás para descubrirlo? Canon es nuestro colchón el colchón de los argentinos mira Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón oh 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 porque con Canon me renuevo ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón oh 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 hoy elijo para cuidar mi pelo productos Exiline me dan brillo, frescura y lo más importante es que son productos naturales que también cuidan el medio ambiente entra a su página web o a su Instagram y descubrí Exiline mira Gracias Clean New Argentina porque nos cuida y sanitiza nuestros estudios Clean New Argentina mira Somos Clean New una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean por eso nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último tecnología UVC que dejan tu espacio libre de virus bacterias y hongos garantiza el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa Clean New el blindaje de tu hogar Acá veíamos a Clean New todas queremos Somos muy fanáticas Somos fanáticas vamos a llamar que vengan a casa nos tenemos que ir a un corte muy chiquito no se muevan de ahí que todavía queda mucho más vamos a estar recorriendo el museo de Maradona tenemos la columna de julio un montón de noticias así que ya venimos Esta época tenemos que cuidarnos más que nunca por eso Polilux marca líder en el mercado diseñó estas mamparas de policarbonato o acrílico y divisores de ambientes ideal para gimnasios oficinas restaurantes y todo tipo de comercios Además Polilux fabrica las máscaras más seguras para evitar el contagio de coronavirus Todos nuestros productos los encontrás en polilux.com.ar Envíos a todo el país Polilux te cuida a vos y a tu familia Mirá Nos encanta contar historias de amor Acá viste siempre hay que van surgiendo que van apareciendo algunos blanquean se animan y otras también separaciones pero en este caso en este caso no Karina la princesita blanqueó finalmente su relación con Nico Furman así que vamos a ver lo que dijo Nuestra querida Karina la princesita fue ayer a ver tu obra con el novio me encanta que vengan los artistas con el novio lo presentaron lo aplaudieron con novio con novio con novio estaba con un montón de gente yo vi el video que Flavio decía preguntale es tu novio fui acompañada una amiga una amiga y dos amigos y bueno bueno sí no sé decime la verdad primera salida oficial con el novio sí es verdad te aplaudió toda la gente en el teatro sí es verdad muy bien muy bien está muy bien igual que triunfe el amor así era romántica una vez que blanquean pueden andar tranquilos bueno igual si ya fue al teatro hay un paso si no, no vas lo que pasa es que en esta época no hay paparazzis no hay cámaras en ningún lado antes en el pasado sabías que si ibas a un lugar salías y había alguien en la puerta ahora con pandemia y todo como que para no sí a mí hace poco me agarraron ¿en dónde te agarraron? fui a comer y estábamos en pandemia ¿y había paparazzi? había una de lejos mira bueno pero se siente menos no se disminuyó está más tranquilo no bueno no es como antes sí pero está bien está bien que se anime está bueno a ella le daba como cosita porque decía es muy reciente todo entonces con el ser tan reciente a veces puede resultar excelente y a veces no tanto entonces como que no estaba tan decidida aparte ella es re tímida no le conocíamos novios un montón después del CUN nunca más había un oficial y ellos se conocían trabajando en los elegidos elegidos y ahí bueno se ve que ahí no pasó nada en realidad y hace poco empezaron a hablar y bueno la pandemia trajo amor a sus vidas nos gusta la pareja muy bien y la vemos a la princesita contenta que es lo que todos queríamos sí porque estaba soltera hace un montón aparte de una mujer que tiene toda la vida por delante joven que se merece formar una familia ahora soltera también la pasas re bien sí la pasas re bien pero estuvo bastante tiempo soltera después lo del CUN estuvo como bastante tiempo soltera y a veces viste no sé te cuesta volver a iniciar una nueva relación a confiarle claro a confiar bueno ahí la vemos muy bien ella lo dijo vamos con otra noticia bueno vamos a hablar de Camilo el esposo de Eva Luna porque vos sabés que el tema de Steffi Rodman si está o no embarazada no que justo el otro día me preguntaron viste que hay muchos rumores quién estará embarazada y yo dije debe estar Steffi Rodman y empezaron a poner en todos los portales que yo había confirmado el embarazo primero no los conozco no tengo su chat nunca hablé con ellos no sería quién para confirmar un embarazo fue una frase al pasar cuando me dijeron de todos los rumores de embarazo quién te parece que es la que está embarazada claro me muero si la pegaste no no sé ni idea es medio bruja Carolina puede ser para mí que es Steffi Rodman puede ser que le pegue para mí no tengo ninguna data así que los fans tranquilícense porque desconozco totalmente si eso es así bueno hubo como bastantes pistas que fueron dando los mismos protagonistas a través de las redes sociales y Camilo atención también dio una pista porque vos sabés que Steffi estaba bailando estaba grabando un video y fíjate la fotografía y le puso te amo Steffi amo que vayas a ser la tía de mis hijos y yo el tío de tus hijos y los rumores se siguen alimentando estarán embarazadas las 12 ¿se va Luna también? bueno Camilo todo el tiempo a través de redes sociales le pide quiere un bebé se fue el otro día con un coso con la letra de ella todo el tiempo esa tiene algunos compromisos laborales que quizás le impiden ahora pero bueno nunca se sabe está pasando los meses ese contrato está por vencerse el que tiene entonces podemos creo que ella ya puede a menos que se renueve ese contrato pero mirá yo ahí no veo que tenga ningún signo de estar de ningún mes de embarazo bueno pero vos ustedes conocen mucho más que nosotras dos pero digo a veces el embarazo en los primeros meses te juega en contra si tenés muchas náuseas terminás adelgazando o no ¿no pasa eso? nunca adelgacé en mi vida no sé no es verdad tiene razón al principio yo vomité los nueve meses con los dos embarazos ay Dios mío sí incluso tenía tipo una cosa que se llama cielo rea que es que tipo salivazo era un guanaco era una cosa tal vez no pero ¿cuándo se empieza a ver la panza? ¿en qué momento se empieza? no el primer embarazo tarda más en mostrarse la panza mirá lo que es ella va a tardar seis meses sí ella va a tener una pancita chiquitita es de contextura chiquita yo creo que ella sí puede ser que al cuarto mes quinto mes ah bueno que se notara falta un montón sí falta 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 si llega a ser cierto en el segundo sí pero no la puedes pilotear al toque porque ya está más distendida la panza aparece más rápido nunca vuelve a ser lo mismo nunca la vida la elastina la elastina se va con ese bebé con la presenta pero viene algo divino por favor escúchame si no la gente aparte y seguís volviendo a parir te olvidás el dolor te lo olvidás así y volvés a parir no tengas miedo bueno no está barbie que siempre se asusta con estos temas tú también igual te veo re madraza te lo tengo que decir me da miedo te gusta jugar me da miedo de todo eso no te voy a explicar mal parir vas a parir no voy a pagar no voy a pagar parir parís de alguna manera parís todo lo que viene después que vos te gusta la pileta te gusta jugar con los chicos que sos varonera que sos perfecta no tengo ningún problema yo soy un pibe el parto te da miedo el parto es una de las cosas que le tengo miedo pero hay anestesia para eso tampoco tengo ganas que me pongan la anestesia peridural de lujo la verdad me imagino los gritos no 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 sale el bebé sale sí sí me da mucho miedo pero bueno es algo que tengo que es muy rápido te juro que sale muy rápido vos temblaste yo te embele los dos sale 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 no te preocupes en el momento es lo más lindo que hay es lo más lindo que hay salís acá te vamos a hacer siempre ¿y hay planes para este próximo año o no? hoy hubo una noticia no nuestra que viene un hijo de la familia digamos y me empezaron a cargar dale dale ¿cuándo vos? un primito claro le dije no no chicos por ahora no aguanten un segundo pero le digo no me metan presión no me metan presión cuando lo sienta va a venir hace bastante están todos preguntando sí mal pero no sé ahora con el nito nuevo capaz se entusiasman sí cuando tenga todos los muebles seguramente pero eso se soluciona en una semana no ganas tengo no voy a mentir ganas tengo ganas tengo muchas pero bueno tengo que hablarlo tengo que hablarlo dale amor no sé si depende tanto del otro lado el otro va a decir que sí rápido no el otro va a decir que sí lo mato si no o sea ya está hablado pero sí ganas ahí obvio bueno veremos nos encantaría tenerla acá con su pancita sería divino yo no voy a tener pancita voy a tener una panza así no no se sabe si sos re deportista soy más grandota pero bueno bueno quiero recibirlo a Sergio Grossman él nos va a ayudar un poco porque el tema Maradona sigue sumando nueva información es impresionante de día a día todo lo nuevo que surge ¿qué nos puede comentar al respecto? Hola Patilita bueno gracias por el arma ya me parece que hay mucha información que quieren buscar culpable de lo que pasó la justicia va a ir investigando me parece que es como cuando padeces un cerquete Sergio escuchamos un poquito mal vamos a tratar de mejorar la conexión ¿te parece? dale bueno y ahí te escucho un poco mejor porque se acercó el micrófono a ver a ver ahora debe ser el micrófono debe ser eso sí ahí está mejor ahí está mejor bueno ojalá se escuche entonces te decía es como es cuando uno pierde una mamá o un papá y empieza a revisar che hice todo bien entonces empezás a pensar si a cien y diez años la cambiaba de obra social si cambiaba de médico si la llevaba más a esto si la llevaba más a lo otro si le cuidaba más la dieta y eso no está motivado porque lo que hiciste estaba mal sino también porque porque estás triste porque sentís culpa y entonces tratás de ver hasta dónde hiciste todo 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 y si podría haber sido distinto de otro modo pero la verdad es que fue de este y además Sergio le puedo hacer una pregunta específica por favor si Diego tomaba veinte pastillas de estos tranquilizantes treinta 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 se tomaba más las doce latas de cerveza la abstinencia después de eso se cura en un tiempo récord de un mes ¿cuánto tiempo se necesita para que eso que estaba en el cuerpo y que el cuerpo pide y necesita vuelva a la normalidad? cuando hay una adicción hay muchas idas vueltas sobre la sustancia por supuesto que cualquier persona que no esté habituada si toma una dosis como esa por ahí termina y tal el cuerpo se habitúa la persona puede tolerar grandes dosis de lo que otro no toleraría cuando interrumpís en forma abrupta por ejemplo el alcohol el punto más difícil de la abstinencia es aproximadamente a las setenta entre las setenta y dos y las seis son las seis ahí es el punto más difícil igual no hay que en general que diez días en once días en catorce días uno puede pensar que la persona no consumió más que no sabemos si no es esa desintoxicación está completada lo cual no quiere decir que la persona no siga sintiendo el deseo de volver a consumir que esté desintoxicado no quiere decir que haya vencido a la adicción ¿qué responsabilidad tendría la psiquiatra en todo esto? ¿hay algún medicamento que haga mal al corazón que podría habersele suministrado? yo no creo que haya que enfocarlo de esa manera ¿se puede acercar el micrófono un poquito? ¿otra vez? sí no sé dónde no sé cómo que se baja más cerquita yo no creo que haya que enfocarlo de ese modo yo creo que Maradona tiene una enfermedad cardíaca desde muchos años que ya le había traído malas pasadas ya le había tenido momentos de su sobra momentos de peligro de vida a veces también momentos de peligro de vida por sus propias conductas y ninguno de los medicamentos es tan cardiotóxicos como las sustancias de la escuela que usas entonces yo creo que la profesional seguramente hizo lo mejor que pudo tratando de ayudar quizás uno dice bueno cuando el paciente no te da bolilla y no hace lo que vos le decís hay un momento en que hay que tirar la toalla porque si esa relación está rota porque si vos decís el paciente hace B tenés que abrir se comenta mucho la actitud de Diego que era un paciente difícil pero en ese caso si Diego no tenía la rutina que tenía que tener con sus medicamentos con su psiquiatra con su psicólogo las rutinas de salir a caminar si él no cumplía con eso también la familia podría haber tomado la decisión de declararlo insano para poder tener más control sobre los cuidados de su salud la familia y el médico pueden pedir al juez que quieren tomar cierta decisión sin declarar que pueden considerar que para esa decisión él no está bien y el juez puede ayudar en protección de la persona a obligar al paciente a cumplir un tratamiento que no quiere hacer se decía también que el corazón de Diego pesaba 500 gramos ¿esto es debido a qué? a ver ahí me voy de mi especialidad pero si te puedo decir que hay una enfermedad que se llama cardiopatía dilatada que eso tenía que es lo que tenía Maradona y sabiendo que es de otra especialidad lo que estoy hablando es que el corazón se agranda y el corazón se agranda tratando de bombear más sangre de la que puede porque ha perdido fuerza y finalmente ese corazón agrandado que es un corazón con menos fuerza deja de tener la fuerza necesaria para impulsar la sangre hacia adelante hacia adelante es hacia el cuerpo y la sangre va hacia atrás y hacia atrás son los pulmones y al no poder enviarla hacia adelante los pulmones filtran esa sangre y se llena de líquido el pulmón eso es lo que impide la respiración esa sería una de las causas de la muerte porque había un edema de pulmón no entendemos por qué la única imputada hasta ahora es su médica psiquiatra qué responsabilidad tendría ella no estoy seguro yo sé que están realizando una investigación para ver si imputan a alguien entiendo que en esto está involucrado el neurocirujano y la psiquiatra y que hasta donde yo sé todavía no imputaron a nadie están investigando a ver si a alguien le cabe una responsabilidad en la cual se ha imputado claro si se está investigando también habló el abogado de la enfermera su círculo íntimo bueno hay un pacto de silencio de parte de la familia y en las próximas horas días se van a ir conociendo los detalles de la autopsia también que eso va también a ayudarnos a entender un poco cómo fue su deceso de qué se trató o qué había consumido en las últimas horas le agradezco Sergio por respondernos y seguramente en otro momento lo volvemos a llamar ¿le parece? de nada un gusto cuando quieras muchas gracias bueno este tema tenemos para rato son recién pocos días de lo que va en este proceso legal que se está iniciando ha cambiado la carátula varias veces también sí y de hecho ha trascendido en las últimas horas fotografías del lugar donde estaba Diego porque a ver Oscar Ruseri dio una frase que a todos nos puso la piel de Gacina una frase que en una conversación que tuvo con Claudia y Zafani Claudia le dijo Oscar si hubieras visto el lugar donde murió Diego te morías y a partir de así surgieron fotografías de bueno un playroom que fue acondicionado para que Diego pudiese estar tranquilo la suite principal estaba en la planta de arriba era linda la suite principal con una vista super linda inspiradora que se veía el agua le costaba subir lo que pasa es que con el problema de la rodilla decidieron el playroom claro para trasladarse era muy complicado las escaleras y demás entonces decidieron acondicionar ese playroom en la planta baja también había un baño pero quedaba del otro extremo por lo tanto también se le complicaba a Diego y hacer algo todo cerca por eso le pusieron ese inodoro químico ortopédico ortopédico quién eligió qué pena no elegir ya una casa con un baño y una habitación en planta baja claro lo que trascendió hasta el momento es que fue durante muy pocos días que pudieron ponerse en la búsqueda de una casa con esas comodidades para Diego sabemos que por la pandemia hubo mucha demanda de ese tipo de casas porque hay mucha gente que se ha ido a pasar puede ser que no haya en ningún barrio privado una casa con un dormitorio en planta baja con un baño en suite bueno hay que ver también que también no querían que esté cerca de una casa de una de las casas sí estaba cerca estaba en un barrio cerca pero otra cosa que me llamó la atención es que en vez de ponerle una cortina de blackout para que no le entrara la luz pudiera descansar pero durante el día al entrar a la luz lo alegrara él estaba pasando por un momento también de mucha tristeza se les ocurrió tapearlo directamente le pusieron durlock a la ventana entonces era un lugar que no tenía luz natural claro a ver salió a hablar el dueño no en los medios pero sí habló con algunos periodistas y lo que decía el dueño es que fue de un día para el otro el tema del alquiler de la casa que la pudieron acondicionar hasta donde le pidieron porque fue inmediato ese contrato de alquiler que lo firmó Jana una de sus hijas fue abonado por Matías Morla se habla de 16 mil dólares por tres meses 16 mil dólares no tenía un dormitorio en planta baja no, no tenía por lo menos esa casa no y por eso muchos se plantean no hubo un poco de más tiempo para que Diego pudiese encontrar una casa con otras comodidades bueno es la gran incógnita y es algo que se va a debatir seguramente porque obviamente las imágenes nos impactaron a todos bueno vamos a cambiar de tema delicioso el catering de Arroba Bellas Artes panadería artesanal en charcas 41.18 dulces, salado, desayunos a domicilio y no dejes de probar su exquisito pan dulce y te presento la línea de shock intensivos estereo color de plumarí para tu pelo son increíbles y sus resultados espectaculares me encantan todos dale más fuerza a tu pelo con el shock lifting capilar con colágeno que rejuvenece tu pelo a mi me encanta tiene efecto anti-age hacete fan de estereo color vos que shock necesitas mira otro corte pero un corte muy chiquitito porque ya venimos tenemos todavía la columna de Julieta mucha información noticias y más dual power es la marca líder en ropa deportiva por su calidad diseño y estampa somos fabricantes exclusivos mayoristas y envían a todos los puntos del país sumate hoy mismo a nuestro staff de revendedores querés incorporar nuestra colección a tu local comunícate al 11 26 75 13 97 o al 11 69 52 12 63 y dale like a nuestro instagram arroba dual power ok muchas gracias que me mandaron la gente de dual power una caja con regalitos me encantó que divino bueno para ir despidiendo el año que difícil no bueno se me ocurrió hablar de tres películas que me parece que creo que las tenés que nombrar vos y tenés que hablar vos porque son de tus preferidas no sé pero ella me conoce tanto que seguro vamos a ir con la primera voy a tirar el título es del 2004 te querés volver a enamorar aunque sea enamorarte de vos mismo de vos misma de vos mismo como quiera que te llame la verdad es que estas son películas que enaltecen en un punto en esta que voy a hablar particularmente algunos críticos dijeron que era muy cliché pero la gente la amó la amó estamos hablando de diario de una pasión ay de mi favorita me encanta contá un poquito de que se trata quiero que la cuentes vos bueno primero nos encontramos con un con un par de ancianos que se conocen en un lugar que es específicamente para gente mayor él le empieza a contar la historia de un diario muy lindo una gran historia de amor y en algún momento de la película nos empezamos a dar cuenta que capaz esa historia de amor los involucra a los dos puede ser porque son ellos ellos se conocen y bueno por la segunda red mundial tienen que separarse después se reencuentran esta fue la película que catapultó a Ryan Gosling alguien que no nos gusta nada con Carolina nos encanta y Rachel McAdams es una película que tiene un encanto especial y a la gente le llegó hondo hondo al corazón la verdad que la frescura que manejan estos actores ella no iba a ser la actriz estuvieron casteando Reese Witherspoon Jessica Abiel audicionaron pero bueno ella se quedó recibió el texto un día antes del casting y los dejó a todos así con la boca bien erga ese casting está en Youtube lo pueden conseguir ponen casting de Diario de una pasión ahí está Rachel McAdams y van a ver lo que hace ella en el casting donde en una misma escena pasa por muchas emociones y gracias a ese casting se queda con este papel y además fue la gran puerta de su carrera exactamente ellos dos algo que perlitas para contarte hay una polémica muy grande porque la plataforma que la estrenó la estrenó con otro final en su momento en Europa y entonces la gente decía pero este no es el final que nosotros vimos en el cine y la gente de la plataforma dice bueno nosotros recibimos esta copia pero era una copia mala era una copia se ve que hay varias copias a veces dando vuelta de las películas con finales alternativos y hay una escena de sexo que en el montaje final no se puso porque era muy explícita y después dijeron mejor que la vea toda la familia entonces hubo ahí unos recortes pero se la habían rejugado ellos dos en estos papeles recontra es más ellos ah bueno en la plataforma que está hoy que es muy fácil que la podés encontrar si está originalmente la película que se vio en el cine que es diario de una pasión para contarte una perlita él no la aguantaba en el rodaje no la soportaba y decía por favor no quiero filmar con esto no había química en la vida real en realidad había una recontra química claro capaz era eso no había algo ahí de hecho fueron novios después cinco años creo que fueron pareja y entonces pero un día lo llamó al director y le dijo por favor te pido cámbiame la actriz no la puedo entender no me puedo bueno eso era muy fuerte y en realidad había mucho film sirvió para los personajes porque hay ahí desencuentro viste la famosa escena del beso que ellos están bajo la lluvia de hecho es el el póster de la película y bueno a ellos los tiraron con mangueras no podían ni abrir los ojos pero quedó una de las escenas más épicas del cine sobre todo del cine romántico ese beso además ganó el premio mejor beso de los MC como si vengo muy preparada Carolina yo quería que ustedes vean aunque sea un segundito de este premio de este beso porque a mí se me pone la piel y yo nada empezó a lo ver no somos unas románticas que les voy a decir no sé si lo tenemos ahí para verlo ganó premio al mejor beso y qué hicieron ellos cuando fueron a recibir el premio míralo la gente gritando ovacionando ese es el beso mírame bueno competía contra Jennifer Garner y un beso lésbico también un beso divino la verdad que son todos besos divinos bueno mirá Winnett qué chiquita y Jude Law más o menos la pareja pero no tenían competencia el otro beso era puro pasión y ahora esta no esta no no tenía ni que competir no chicos qué noventas ninguno le lleva los talones y ahora mirá lo que pasa y ahora el mejor beso del año el mejor beso va a alguien que se limpia esta noche serían Rachel McAdams y Ryan Dosser de The Maker Esas parejas que decís ay chicos vuelvan chicos vuelvan él es una bomba la verdad que él aparte demostró ser un gran actor ella también y ellos mirá como quien no quiere la cosa qué es lo que van a hacer ahora no se pierdan esto se preparan ella se saca el saco se queda en un corset muy noventas todo lo que estamos viendo pero es del 2004 entrena porque va a entrar al ring mirá el dedito vení no no redoblaron la apuesta apuesta mejor de la película mirá este beso bueno a ver por este beso mirá y se la lleva así como si nada nos encantó nos encanta bueno yo creo que este beso que viste recién ya está tenés que ver la película ya está recomendada la encuentran fácil la encuentran recontra fácil por eso la recomendamos no esperes o sea película romántica dulce de leche sobre dulce de leche es lo que vas a ver bueno vamos a ir con la segunda del 2005 que creo que también son películas para caro también orgullo y pertencia me encanta la encuentro a la mitad y me quedo prendida viendo eso y la veo cientos de veces como me gusta bueno este gran director de las horas más oscuras que también hablamos de acá una gran película Peter Pan Coco expiación deseo y pecado esto es el éxito del 2005 la gran adaptación que hizo Joe Wright de la novela de Jane Austen está ambientada en 1813 en ese momento quiero que entendamos el contexto las mujeres lo único que querían era casarse para poder sobrevivir porque en realidad las herencias pasaban de hombre a hombre nunca el linaje era hacia las mujeres entonces las mujeres no les quedaba otra que ser cazaderas y no sé enganchar o sea que por suerte ahora y ella se sale un poco de la vaina el personaje de Keirag Knightley porque en realidad ella no quiere no quiere cualquiera no quiere uno que ella quiere enamorarse de verdad y entonces aparece este hombre muy orgulloso muy pedante que es son un espejo en realidad los dos tienen la misma personalidad bueno él es el actor él es McFayden que es el actor de Succession que hace un personaje increíble después en Succession que hace la pareja del personaje de Jovan y ella es Keirag Knightley y él es Matthew McFayden es una película muy bien dirigida y muy bien actuada bueno paso a la tercera y última porque estamos muy muy cortitos de tiempo pero no quiero dejar de decirla igual estamos bien estamos bien porque vos te gusta que hable son cinco hermanas son cinco hermanas y ella es la única que no acepta casarse por pedido digamos de alguna manera ahí está un mundo feminista que Jane Stone tuvo en todos sus libros la mujer que se revelaba la mujer que se quería casar por amor no por familias arregladas y aparte claro encuentran la manera de encontrarse de alguna manera se va buscando la manera de enamorarse sin necesidad que estén decidiendo los demás entonces ahí aparece lo que es el amor verdadero también con una escena bajo la lluvia como en todas las pelis románticas que te va a dejar sin aliento la recomendamos y también nos hablan de esta por favor en redes también muy fácil de encontrar y vamos a ir con la tercera esta ya es una de mis yo te diría que no sé si no es mi preferida a ver ya hablamos muchas veces de esta película va o por lo menos una pero vamos a volver a hablar y cada vez que podamos vamos a volver a hablar porque nos encanta y es El descanso de Holiday del año 2006 hicimos 2004 2005 2006 esta película protagonizada por Cameron Díaz por Kate Winslet Blackjack y nada más menos que el Shudlow ay nos encanta Shudlow en todas sus etapas en todas pero acá tiene un monólogo final mirá si te vas a un pueblito miniatura pueblito calle tierra ¿no? te haces un intercambio y de noche bueno pueblito calle de tierra es un cottage en el medio de Inglaterra pero es así y de repente te toca el timbre en medio de la noche bajás tipo uy ¿qué pasó? y está en la puerta Shudlow lo onda aparte como que o sea no solo eso sino que es un intercambio de dos mujeres que vienen de un desamor las dos una es una una productora de Hollywood que es el personaje de Cameron Díaz la otra es el personaje de que es Rose Iris que es el personaje de Kate Winslet se intercambian Kate Winslet deja su cottage de que vos crees que es una casita vale más caro que la casa de Hollywood de la otra y se lo intercambian y las dos no saben lo que les espera no saben porque reencuentran reencuentran muchas cosas que habían perdido me gustan mucho dos frases que las voy a decir no quiero ser lo que yo necesito una de las frases que dicen y la otra es ¿por qué siempre estás empeñada a ser la hermana de la que le pasan las cosas buenas? ¿por qué no podés ser vos la que le pasan las cosas buenas? claro momento de ser vos la protagonista de esta historia te toca a vos ser la protagonista o vos ser el protagonista de esta historia bueno esta comedia romántica tiene muchos elementos de la comedia muchos elementos de romanticismo pero también muy bien contada y siempre lo digo el monólogo de Yutlo es imperdible ahí está ay nos vamos te juro con ese emoji de corazón el que tiene los corazoncitos en los ojos disfruten de estas tres películas nos comentan en arroba julino barro claro me escriben arroba julino barro yo les pongo yo les pongo el posteo la fotito con la ropita que tengo acá y abajo pongo el título de las tres porque me piden los títulos y se los voy a decir ahora diario de una pasión les voy a decir el descanso y la que hablamos antes es orgullo y prejuicio las tres las encontrás así de todas maneras yo te lo digo metete en arroba julino barro si no le escriben a caro que también les puede contar ahí está me encantó bueno gracias por las recomendaciones todo romántico en homenaje a un año de casada obviamente que no podía traer otra cosa que películas románticas con esa pareja tan romántica igual siempre encontramos la acusa nosotras yo siempre yo cada dos meses hablaría solo de películas nosotros somos románticas bueno y este programa es romántico sí es verdad les quiero contar vuelven los dos grandes del humor y la farándula Enrique Pinti y Marcelo Polino con un nuevo show teatral para despedir el año 2020 un año para olvidar adquirí tus entradas en ticketec.com.ar mira este sábado 5 de diciembre vamos a hacer Pinti Polino sí el último streaming del año señores divertido todo un balance lo que pasó por ticketec.com adquirís tu entrada sí señor adquirí tus entradas en ticketec.com.ar voy a recibir a Marisa Chaval que es una emprendedora y hace cosas divinas Anchaval perdón Anchaval ¿qué haces Marisa? que te vea ahí con la bolsita contanos un poco de lo que tiene que ver con la óptica los anteojos la producción mira la realidad es que tenemos una empresa online ya cumplimos un año aproximadamente así que estamos muy felices traemos una propuesta diferente donde no solamente traemos las mejores gafas mundialmente reconocidas sino también importamos artículos de varios lugares del mundo así que estamos muy contentos con eso en este tiempo de crisis ¿cómo es tener un negocio llevar a cargo un proyecto? ¿cómo ocupan ustedes? mira sinceramente no sé si está bueno decirlo pero en esta época de pandemia realmente no solamente a mí yo creo que muchas empresas online claro creció el online los ha favorecido de alguna u otra manera entonces siento que de alguna manera espiola se dio lindo la gente es encantadora realmente el otro día hablábamos con Hernán Drago que es nuestro modelo exclusivo de la marca y la realidad la realidad es que estamos asombrados de cómo lo tomaron del acompañamiento que hay así que estamos felices llegó para quedarse todos aprendimos todos evolucionamos antes no se nos ocurría comprar algo online y ahora está como súper natural la verdad es que siempre existió pero nunca a lo mejor uno tuvo la chance de poder hacerlo porque es más práctico ir ver y llega a tu casa es mucho mucho más práctico totalmente así que inclusive hacemos eso o sea comprás y te llega a la puerta de tu casa así que es muy bueno esto es para vos espero que te guste muchas gracias a ver fíjate si te gusta tenemos que poner los míos también después obviamente pero cómo no próximamente hacemos ese enlace claro me encantaría gracias por el regalito espero que te guste porque creo que es tu onda yo soy re fanática de los anteojos creo que es tu onda y además en verano nunca jamás voy a ningún lado sin anteojos porque no me gusta arrugarme acá a ninguna nos gusta arrugarnos no no así que ayuda bastante que bueno es tener las llaves en la mesa y las gafas no queda otra para crear una oferta ¿cómo se hace? mira nosotros en realidad estamos trabajando con un amplio stock en ofertas es permanente además tenemos nuestras ofertas diarias donde podés ingresar a nuestro Facebook a nuestro Instagram a nuestros teléfonos de WhatsApp y enseguida las chicas las comunicadoras hay que estar atentos entonces totalmente hay que esperar una fecha especial sino que capaz de repente aparece algo totalmente y la idea es que te encuentres totalmente que vas a encontrar lo que necesitas me parece que de eso se trata y está buenísimo porque ofrecemos un abanico de posibilidades y bueno además también tenemos tecnología y ahora se vienen sorpresas muy grandes que se suma llega a fin de año y bueno para las fiestas es re buen dato vamos a encontrar de todo se usa hoy en día cualquier modelo vieron que siempre había una tendencia ahora se usa los chiquititos los grandes es verdad los aviadores se usan todos estamos en una época que todo vale vos sabés que nos pasó eso cuando me metí en este mundo dije el aviador es uno de mis favoritos en cuanto a la llegada que tiene comercialmente pero después empezás a investigar un poco te metes en el mundo y encontrás con que el aviador es el clásico pero también es el clásico el white fighter para que la gente sepa el aviador Top Gun el que usan nuestros papás los grandes ahí está para que se puedan la gente y bueno y ahora se usan los chiquititos también así que hay toda esa variedad estuvimos viendo en pantalla donde te encuentran pero si lo querés repetir en el graph creo que aparece ¿sí? ¿sí? me parece que sí y si no en Instagram o en Facebook en Facebook sí también aparece en el graph bueno ahí tienen ya saben para este verano muy felices la verdad que estoy con un equipo de trabajo espectacular con mi productora comercial y mi productora audiovisual así que felices Andrea y Verónica ahí está saludos para todos nos encantó que vinieran muchas gracias y bueno y vengan cuando quieran sí por supuesto un invitazo vengo tenemos que hacer un desfile como hicimos el otro día con los trajes de barrio de Barbie ¿no? así la gente ya sabe qué comprar para este verano vamos con la última noticia del día bueno la última noticia del día tiene que ver con Messi que nos sorprendió porque fue una forma original de homenajear a Maradona y fue que se sacó la camiseta en pleno partido y lo multaron con 600 euros tuvieron una multa por sacarse la camiseta de 600 euros no es mucho la verdad para lo que cobra él pero él se sacó la camiseta para mostrar la del homenaje claro exactamente me parece rarísimo que lo multen ¿cómo lo van a multar? es que en realidad no se puede pero en una ocasión especial sí lo que pasa que si todos lo hacen yo entiendo pero me parece que no está permitido inclusive algunos equipos se pusieron todos el mismo número 10 o se pusieron Maradona me parece que es un gesto para no sé es la mejor manera a veces la mejor manera de hablar de un jugador es la mejor manera de hablar la actitud es espectacular aparte la multa calculo que a él no le es nada fea la actitud de que lo multaron da lo mismo cuanto es la multa es como se esperaba un gesto de Messi en algún momento claramente fue homenajear a Maradona después lo que podía llegar a venir no le importó sinceramente el amor siempre es más fuerte y por eso lo manifestó de esa manera lo que pasa es que los clubes de afuera quizás tienen otra manera de manejarse antes se usaba para algún aniversario el nacimiento de un hijo se levantaban la camiseta pero no se la cambiaban no se la cambiaban pero no, no igual evidentemente son las reglas del fútbol ahí a nivel gesto me parece divino el sentido común debería haber prevalecido de todas maneras ¿cuánto gana al mes? no, por eso 8 millones ganan sí, 8 palos por eso un chocolate pero por eso 600 euros no creo que le duela pero fea la actitud no deberían haber multado a nadie era una situación excepcional un jugador histórico ¿a quién le paga aparte eso? y era la camiseta original me habían dicho era la camiseta una que la paga ¿a quién se lo paga? ¿a quién se lo paga? a la liga no, que necesita la liga ahí está bueno nos despedimos con Messi entonces con su gesto bienvenido sea y me encantó que no le importó nada y en realidad que vuelva lo de antes a mí me gustaba cuando le dedicaban a la mujer te amo la fotito del bebito que había nacido se levantan y tienen dibujada la panza pero ya no se ya no se puede más ya no se hizo más ya estaba lindo ya está muy comercial todo todo comercial por los sponsors no chicos que no se pierda la magia del fútbol que no se pierda nunca nos tenemos que ir y nos vamos bailando como siempre mira lo que nos pusieron ahí nosotros agradecemos que estén ustedes del otro lado 5 de la tarde acá por NTV chao Fueron tantas despedidas que al final no importaba si te ibas o te vas no perdón 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 no perd